Hola, buenas. Yo soy Andreas Gael y este es el sexto vídeo analizando Hardstopper a través de sus canciones. Este análisis tiene spoilers. Ya estáis avisados. En la descripción están los enlaces a la playlist en YouTube y Spotify, y las canciones que veremos hoy son Knock Me Off My Feet, The Soak, y Floating With Her, The Sir Baby Girl. Volvemos a un vídeo de dos canciones, uno particularmente corto. En este capítulo, Tara hace pública su relación con Darcy, y el resultado le abruma. Nick se acerca más a entender su orientación, y se empieza a hacer conocido entre estos amigos que a él le gusta Tao, pero ella no quiere que cambie nada. Y ahora, vamos con el capítulo 6. Este capítulo tarda bastante en tener su primera canción, y Knock Me Off My Feet, The Soak, empieza como algo que perfectamente podrían estar escuchando Nick y Charlie mientras estudian, bajita y de fondo, más dando ambiente que sonando. Cuando Nick le dice que le ha comentado a Tara que están teniendo algo, es que empieza a subir el volumen, como acompañando el entusiasmo de Charlie. Y cuando se abrazan y se besan, podemos entender dos frases. Pero no voy a parar ahora, podéis esperar sentados. Que, para mí, habla de la carrerilla que va tomando Nick cuanto más seguro está de sí mismo, de quién es y de lo que quiere. Y la segunda. Nos has decepcionado. ¿Y para qué? Que lo entiendo como la preocupación que sigue presente de lo que supone salir del armario, aunque le guste lo que tiene con Charlie y le haya gustado compartirlo con Tara. Flirtin' With Her, The Soak Baby Girl es el clímax del arco de Tara y Darcy en este capítulo, en el que Tara lo está teniendo complicado por haber salido del armario. Aunque en su mayoría está tapado por el sonido de la escena, el principio se escucha muy limpio y dice así. Dejó su nombre en mis labios. No creo que vaya a superar nunca sus caderas o sentir que nada más existe cuando ella me escribe Esto que oímos lo que hace es preparar el terreno para lo que dice Darcy. Nos adentra en las emociones de Tara, que ahora mismo necesita para sentirse algo menos perdida en esta situación que está viviendo. El motivo por el que lo hace. Espero con ganas vuestros comentarios y voy a seguir pidiendo que lo compartáis porque realmente me ha llevado mucho tiempo este proyecto. De hecho, podemos jugar a que intentéis adivinar cuánto he tardado en hacer cada vídeo. Agradezco de corazón a mis mecenas de Patreon que me dan su apoyo y la confianza de que con él haré cosas bonitas. Espero que os esté gustando esta serie. En la descripción tenéis el enlace para uniros a esta maravillosa comunidad donde estoy publicando los guiones de estos vídeos en PDF por si alguien tiene algún interés en verlos. También al canal de Telegram donde comento y comparto lo que hago y los enlaces a mis redes sociales. Nos vemos en el próximo.